Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, de amores perdidos Te recargas en mi hombro y tu llanto no cesa, yo solo te acaricio Y me dices por qué la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo y te consuelo Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien te despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Y así suena el grupo, la oposición chiquita Tú te me quedas viendo y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte lo que yo siento Pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre Por eso yo quisiera ser ese por quien tú te desvelas y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien tú te despertaras ilusionada Yo quisiera que vivieras de mi siempre enamorada Música Gracias por ver el video.